a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque tenga que mancharme mis manos de sangre. Tienes que controlarte, Salvador. Un movimiento en falso puede alertar a Peralta. Además, si esos delincuentes hubieran querido, Sofía y tú ya estarían muertos, entiéndelo. Así que creo que tenemos tiempo para elaborar una estrategia. El comandante Álvarez y yo vamos a proceder conforme a la ley contra ese criminal. Prométeme que no vas a hacer nada que obstruye el curso de la justicia. Me va a costar mucho trabajo, comandante, pero voy a tratar. Pero, por favor, encuentre a Sofía. Encuéntrenla. Tienen que encontrarla. ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¡La regaste! Regina va al altar a Peralta. Era exactamente lo que no queríamos. Regina me prometió que no iba a decir nada y le creo porque me estima. Yo nomás te digo, compadre, que si Regina abre la boca, nunca volveré a ver a mi esposa ni a mi hijo. ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Túéntenme quiénes son ustedes! ¿Dónde está mi esposo? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¿Dónde está mi esposo? ¡Sáquenme de aquí! ¡Abran! ¡Abran! ¡Auxilio! Voy a asustar, señora Aretha, pero pasó una tragedia. ¿Sofía? ¿Dónde está Sofía? Sofía y yo íbamos a desayunar a la marquesa en el coche cuando en la carretera dos camionetas de encapuchados se nos emparejaron y total que nos sacaron a la mala del camino. ¡Ay, Dios mío! Y yo perdí el sentido. Cuando recuperé el conocimiento, Sofía ya no estaba. Esos miserables encapuchados se la llevaron. ¡Ay, Dios mío! ¿Quiénes son ustedes? ¡Virgencita! Que no le hayan hecho daño a Salvador, te lo imploro. Te lo imploro. Yo estaba dispuesto a ir a reventar a golpes a Jerónimo para que me devolviera Sofía. El comandante Tavares me hizo entrar en razón. Le di mi palabra que lo dejaría hacer su trabajo. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y si le hacen algo, yo sé lo que es estar secuestrada. Mi hija no puede seguir en manos de esa de criminal. Te digo que vayamos por ella, chava. Daría mi vida, mi vida por tener aquí a Sofía. Pero el comandante dice que ir a enfrentar a Jerónimo sería ponerlo sobre aviso. Y ese mala sangre podría ordenarle a sus matones que desaparezcan a Sofía. Sofía. Tú eres lo más importante en mi vida. Me das la fuerza para poder soportar esto, hijo mío. Así que vamos a salir de aquí. Tenemos que salir. Chava, ¿se ha sabido algo? Nada, muñeca, nada. Seguimos en las mismas. ¿Dónde te habías metido? Caminando por ahí, dando vueltas como loco. Tratando de calmar esta desesperación de no poder hacer absolutamente nada. Sofía, mi amor, no sé dónde buscarte. Me siento impotente, desesperado. Desesperado de no saber protegerte del animal sin entrañas de Peralta. ¿Dónde entiendes a mi esposo que hiciste con él? ¡Quiero verlo! Tranquilízate, Sofía. Salvador está sano y salvo. Seguramente se encuentra en tu casa sufriendo por la ausencia de su amada esposa. Pero ese pelagatus me tiene sin cuidado. ¿Quién me importa eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes al tenerme aquí encerrada? Doblegar tu orgullo. A mí ninguna mujer me despreza. Eres un demente, Jerónimo. Yo siempre, escúchalo, voy a amar a Salvador y ni con todo tu poder ni tu dinero podrás cambiar eso. Además, estoy esperando un hijo suyo, ¿entiendes? Ese hijo será el único recuerdo que tendrás de ese mediocre. Porque tú te vas a quedar conmigo. Soy... Soy nunca primero muerto. ¿Estás loco? ¿Por qué ha visto que de nada ha servido todo el daño y todo sufrimiento que te he hecho? De poco sirvió. ¿Qué mandar a incendiar tu fábrica? Fuiste tú. Fuiste tú y no, Patricio. Eres un títera que siempre ha trabajado para mí. Tu máxima lealtad. Ha sido culparse de asuntos que yo planeé. Por ejemplo, la muerte de la madre de Salvador. ¡Maldito asesino! ¡No me toques, imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Asqueroso! ¡Loco! ¡Es un loco! ¡Loco! ¡Fuiste responsable de todo esto al cancelar nuestro compromiso para regresar con ese mediocre! ¡Suéltame! ¡Eres un maldito perverso! ¡Un demonio! ¡Contigo fui generoso comprensivo! ¡Tu rechazo sacó lo peor! Por eso decidí llenar tu vida de lágrimas y sufrimiento. Mi último golpe fue asegurarme de que el jet en el que viajaba tu hermana no llegara a su destino. ¡No! ¡Maldito lago infeliz! ¡Ay, Dios mío! ¡Mataste a mi hermana! ¡Mataste a mi hermana! Te suplico que bailes por Sofía y por nuestro hijo. Lo más valioso de mi vida está en verse de ese asesino. Te lo ruego, virgencita. No permitas que les haga daño. Te lo pido con todo mi corazón. Estoy segura que Salvador ya dio parte a la policía y pronto me encontrarán. Para cuando tengan una pista, tú y yo estaremos cruzando la frontera. Escúchame bien, Sofía. A partir de este momento, en tu vida solo existe Jerónimo Peralta. ¡Maldito! ¡No me sigas! ¡Maldito! ¡Van a pagar por todo lo que hicieron! ¡Van a pagar por todo lo que hicieron! ¡Maldito! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! Esto es lo que necesitábamos para desenmascarar a Peralta. Oficial, lleve inmediatamente esto a la unidad de policía cibernética. Lo están esperando. Muévase, por favor. Pero a lo mejor esto tarda y ahorita lo que urge es encontrar a Sofía. Comandante. Para Chava, cada minuto es una tortura. Lo sé, Armando, lo sé. Pero ya les dije que hay que calcular nuestros movimientos para que un pez gordo como Peralta no evada la acción de la justicia. Ayer fui a buscarlo. ¿Y qué le dijo ese cobarde? No pude hablar con él. Salió de viaje. Este mal nacido no va a decir nada que lo comprometa. Y mucho menos aceptar que secuestró a Sofía. ¡No! ¡No me maten! ¡Por favor, no me maten! ¡No me maten! ¡Se lo ruego! ¡Se lo ruego! ¿Dónde crees que vas? ¿Quieres que te meta un plumazo? ¡Te lo ruego, por favor! ¡Déjeme salir! ¡Tengan piedad de mí, del hijo que estoy esperando! ¡Se lo suplico! ¡No me maten, por favor! ¡Ayúdate! ¡Geronimo Peralta es un demonio! ¿Quiere que tenga paciencia? Si cada minuto que pasa mi mujer y mi hijo corren más peligro. ¡Cálmate, hermano! El comandante tiene razón. Ya. Les decía que hay otro asunto de vital importancia para ustedes. Especialmente para ti, Armando. Se trata de la señorita Alexa Ripoll. ¿Qué pasa con ella? Tengo el reporte de que se encuentra viva. ¡Viva! Es un milagro, es un milagro. ¿Y cómo la encontraron? ¿Está bien? En el comunicado que mandaron, bueno, no se especifica con claridad. Pero damos por hecho que sí, Salvador. ¿Pero cuándo regresa o hay que ir por ella? Todavía no sé, Armando. Depende de las autoridades de allá. Bueno, luego, luego, que tengas información confirmada, avíseme, por favor. Por supuesto que sí. Bueno, los dejo. Tengo que darle la noticia a la señora Greco. Claro. Bueno, a pesar de la pena que están viviendo, esto va a ser una gran alegría para toda la familia. Ya se va. Voy a volver a tenerla entre mis brazos. Me cae que es como un sueño. Si se le traigo, compadre, yo aquí salte y salte de felicidad y tú pasándola bien de gacho. Perdón, hombre, bueno. No, no hay fijón, grandote. No hay fijón. ¿De qué otra forma podrías reaccionar? Si Sofía se hubiera enterado de eso, hubiera reaccionado igual que tú. Pero pues... No, no, no. No pierdas la esperanza. Así como Alexa regresó a la vida, estoy seguro que muy pronto va a haber noticias de Sofía. ¿Quién es la zona, hermano? Así va a ser. ¿Quién es la zona, hermano? Este es My Stone, alias Mr. Sam. Y este es Ricardo Arenas, alias El Paisa. Ambos pertenecen a una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Tienen cuentas pendientes con la ley en varios países. La Interpol ofrece una recompensa por cualquier dato que los lleve a su captura. Eso confirma nuestras sospechas, comandante. Peralte es un mafioso. Un narco disfrazado de empresario. Ahora puede ir por él, comandante. Afirmativo. Ya solicité una orden de aprehensión en su contra. Llamada general a todas las unidades. Tenemos un X9 sospechoso. Ruta al aeropuerto. Pase. Remitir R14 datos generales del sospechoso y su vehículo a todas las unidades. Y al C4. Voy a coordinar el operativo. Los voy a mantener al tanto. Con permiso. Ya, tranquilo. Aguanta, hermano. Llevo ya más de 24 horas sin saber de mi esposa. Estoy desesperado. Y encima de todo, el malnacido de Peralte es demasiado astuto. A ver si por lo menos tuviéramos una pista. Armando, no sé si sirva de algo, pero ayer me extrañó que el señor Peralte hiciera hincapié en el envío de un embarque. Me pidió que no hubiera demoras en la entrega. Él nunca repite las instrucciones de manera tan enfática. ¿Qué tipo de mercancía es? Pues son lámparas de pie, de Onix. ¿Qué tipo de mercancía es? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Fáqueme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Fáqueme de aquí! ¡Auxiliado!